Hoy se realizó un sondeo en el Parque Central del Departamento de la Unión para saber si los ciudadanos están aplicando las vacunas contra el COVID-19. Estoy muy bien, sin ningún síntoma de nada y pues me siento feliz porque ya estamos protegidas. Pues yo les invito a que ellas puedan también hacer el esfuerzo de ponerse la vacuna porque es algo bueno para nuestra salud y así pues vamos a prevenir la enfermedad. Invitarles a que se lo puedan aplicar a aquella que todavía no se lo ha aplicado la tercera dosis o aún que no tienen ninguna, que la invitación que se lo vayan a aplicar. Algunas personas ya tienen aplicada las terceras dosis y otras solamente tienen dos, pero se mantienen a la espera de poder aplicarse la tercera. No me ha pasado nada, aquí estoy y pues hacerle la atenta invitación a las personas que no se han podido o no han querido vacunarse, que lo hagan porque pues, es un beneficio y es algo que es para nuestra salud. Es muy importante para nuestra salud. Primeramente dándole gracias a Dios porque el señor presidente pues está tomando bien a todos, que no queremos que la mayor parte de las personas se enfermen, no que él quiere lo mejor para todos. Y yo les digo pues a las personas que no se lo han aplicado la vacuna que lo hagan porque un día esa vacuna va a ser comprada y no tenemos dinero para dar la cantidad de ese dinero que va a valer esa vacuna. Pues ahorita que el señor presidente está dando la oportunidad pues yo les digo a la población que lo hagan, verdad, porque ningún presidente está poniendo pues su cara, decir así, por el pueblo. Porque han venido presidentes que ni por cerca han dado nada y a él pues no tenemos como agradecerle, siempre dándole gracias a Dios y orar por él para que todos salgan victoria. Somos hijos del señor pues le doy gracias a Dios al señor presidente porque él pues nos ha dado todo, comida, la vacuna más especial para que estemos en pie. Es importante ser responsable a la hora de salir de casa y cumplir con los lineamientos brindados por el Ministerio de Salud y acudir a un centro médico o dar informe a las autoridades correspondientes. De igual forma aplicarse las vacunas para poder cortar la línea de contagios. Para Noti9 informó Maybelline Hernández.